Ahora que hablas de estudio, un padre le votaron el hijo de la universidad, votado, se perdió la clase, tenía que entrar el año que viene. Como buen padre, habló con un amigo político y le dijo, mira, ven acá, ven acá, yo te ayudé a ti para alcalde y te di voto. No, no se me olvidan los cuatro mil votos. Ok, yo te voy a pedir un favor. Yo quisiera que tú, si puedes, conseguirle un trabajo a mi hijo que le votaron de la escuela y yo quiero que él hace trabajo para que el año que venga entre con ganas de estudiar en la universidad, porque él tiene que atender por esta licencia pública. No se me ha olvidado el tipo de llamada, ¿sabes cómo son los políticos? Aló, 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 aló. Listo. Director de Cultura, va a ganar 60 millones de pesos al día. Con una llamadita. Pero ven acá, ya va. Yo te lo agradezco en el alma, pero con 60 millones de pesos no vuelve más a la universidad. Un sueldo más bajo, ¿cómo no? Aló, 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 aló. Ok, listo. Asesor del director, 30 millones. No, eso es demasiado. Hermano, un poquito más bajo. Está bien. Ok, listo, cuadrado. ¿Qué va a ser? Bueno, este va a ser secretario del asesor y va a ganar 10 millones de pesos al día. Yo te lo agradezco, hermano, pero tú no me quieres ayudar. Yo necesito que se gane como dos millones de pesos o un millón y medio. ¿Qué tal ese trabajo? Para que él quiera estudiar. Y le dice, hermano, así me la pone difícil. Porque ya para esos cargos tiene que ser universitario, estudiar. Un doctorado, una estría. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!